En el episodio anterior Voy a mostrar cuál es la crisis del día de hoy Pueden ver esto Creo que se puede ver perfectamente Esto que ustedes ven aquí señores Es una cana Es una cana que me salió el día de hoy O bueno, que el día de hoy me di cuenta que la tenía Esto no es nada agradable Y la verdad es que me comenzó a preocupar un poco Me sacan canas ustedes, ya se dieron cuenta Pero bueno, entre otras cosas El día de hoy ya le subimos un poco A nuestra rutina de ejercicio Yo estaba haciendo 5 kilómetros diarios Y ahora ya voy a comenzar a hacer 6 El día de hoy empezamos con 6 Ya lo tenemos toda la semana Estar haciendo 6 kilómetros Acabo de subir ahorita el vlog Del día domingo que grabé Y la verdad es que me sorprende mucho Que estén teniendo tan buena aceptación En este video les voy a dar un reto Y me gustaría ver si podemos hacer Que el video llegue a mil likes Antes de que tenga una hora de subido Vamos a ver si lo podemos lograr Porque ahorita en media hora se lograron como 300 likes Y me sorprende mucho Entonces este hecho que pudiéramos llegar a 100 Perdón, a mil likes antes de una hora Pero bueno, después de la crisis que tenemos De nuestra cana y todo eso Tenemos que irnos a trabajar Estaba checando los comentarios del video de hoy Y a la gente le están gustando mucho los vlogs Se están arribando con los vlogs Ahora tienen falta la venta Tengo una HTC 10 México, prohíben la entrada a clubes Si tu carro no está lavado No, nada más que está más chido si lo llevas lavado Compra jabón para coches Y lo voy a comprar Al falta de dónde sacan las canciones Siempre, si se dan cuenta No gente no lo ve Pero en la descripción, ya vieron Ahí dice música Y ahí está el link Pero hay gente que nunca ve la descripción de los videos Al falta, amo tus vlogs Por favor, sígueme Soy tu superfan Muchas gracias, yes Yes, yes, yes No es yes ¿Qué papel de baño usas? Perdón, están haciendo preguntas X y quiero ver ¿Qué pedo? ¿Uso el Charmin, creo? ¿O pétalo? No sé, la verdad Pinche el falta de huevo Nosotros nos cierran a las 9 Venden shampoo, jabón Para poder lavar el coche Aparte está re chico tu carro Ja, ja, ja Es algo complicado Cuando tienes que salir Tienes a veces una hora para hacer todo No te da tiempo de ir a comprar jabón Regresar, lavar el carro Secarlo Y encima de todo Es hacerlo sin sudar Porque tienes que volverte a bañar Entonces es un poco complicado Luego lo van a entender Luisito Comunica ¿Eres tú? No, no soy yo De hecho si ves en el canal acá arriba Aparece Al falta 90 Ahí Muchas gracias Rofi Hernández Y gracias a Rodrigo D.C. también Y gracias a Sergio Bayona también Y bueno, vamos a platicar aquí Porque la verdad Tiene mucho tiempo que no platicaba Ahora los vlogs son más como dinámicos Más demostrables Que hago en todo el día Pero también es así A la parte como de sentarme aquí A platicar con ustedes Tenemos buenas noticias Muy buenas noticias Vamos a ir a Aguascalientes Este fin de semana Al evento ¿Se acuerdan que en un vlog les platiqué? Que había un evento de Aguascalientes También se me lanzaba A ver si nos lanzamos a Aguascalientes En 15 días hay un evento Que se pone muy padre Yo nunca he tenido la oportunidad Pero me han dicho que está muy bueno Entonces Pues a ver si hay chance De que nos podamos lanzar Para grabar eso un poco por allá Bueno, pues sí Voy con un amigo del club Y con varias bandas del club Y vamos a ir a este evento Se llama Festivug Aguascalientes Por si están interesados en ir Ahí nos podemos ver Voy a llevar el GTI Vamos a ver si Si acaso Nos podemos ganar algún premio Digo, la verdad es que mi carro Creo que todavía no tiene el nivel Para competir Pero me gustaría bastante Pensar en la posibilidad De que puedo llegar a ganar un premio Nunca he ganado nada Con ningún carro De hecho el Bora Nunca lo metí a competir No estaba para competir Pero este sí me gustaría Tal vez a futuro Que compitiera Y que ganara algún premio Está chido, ¿no? Como para tenerlos por ahí Tal vez ahí Otra muy buena noticia Es que hoy me llegaron Mis mini splits, señores Ya vamos a tener el acondicionado al fin Ya no me voy a quejar Aquí en la oficina Aunque no lo crean De toda la casa Ese es el lugar Donde hace más calor Hace bastante calor aquí Y ellos se den A los paneles acústicos que tengo Como que retienen mucho calor De hecho tuve que quitar Unos de ahí arriba Lamentablemente Tuve que quitarlos Aunque se ve muy feo Pero todo eso se va a pintar Y se va a poner muy bonito Pero los tuve que quitar De debido a que hacía demasiado calor Y cuando los quité Como que sí Me dejó un poco la temperatura Pero ya pronto Los van a instalar La persona creo que amigo Que venía hoy Pero no pudo Y a lo mejor dice Que viene mañana No sé Quién sabe si vayan a Instalarlos para mañana Pero ya Y bueno pues ahorita Voy a comer Tengo que ir a comer Ya dejé subido el vlog Ya subí video en la tarde Ya fui a caminar Ya hice varias cosas Ahorita vamos a comer Y regresamos Ok la paquetería que voy a traer esta Muy bonita Pero grande caja Tiene el logo Las tortugas ninja Y también De este lado dice Kawabonga Peligro Out of the shadows Entonces Vamos a Abrirlo Rápido A ver que es Listo Oh Ya vieron Precaución Vamos a ser muy cuidadosos Con esto Esto me lo mandaron Ok Una caja muy muy grande Muy grande Listo Ok tenemos una caja de megablocks De las tortugas ninja Fuera de las sombras Entonces Está muy bonita la caja Está muy muy grande Miren Está muy muy grande Vamos a A ver que tiene dentro Ah Trae Más de esto Vamos a tirarlo Bueno al parecer Esto nunca termina Vamos a tener que hacerlo así Eh Vienen varias cosas De megablocks Esto es Mikey Y es una Turbo Board Turbo Skateboard Se ve muy padre Eh De este lado Tenemos a Foot Foot Soldier Tenemos otra figurita más Que es Leo Y aquí dice Las tortugas ninja Viajaron desde Nueva York Para llegar a ti Su mejor aliado Ármalas y crea propias Batallas épicas Y compártelas con todo el mundo Utiliza hashtag Construir Amutado Bueno Eso es lo que dice Esta tarjeta Y Acá tenemos a Casey Jones Ok Vamos a tener mucho trabajo Por hacer para armar Es Rafael Con un carro Y que hace varias cosas De este lado Tenemos Otra tarjeta La diversión no se detiene aquí Conoce la línea de tortugas ninja Para los más pequeños Con Half Shelf Heroes Y no te pierdas el entalle De la línea basada En la serie animada de televisión Con todo el poder ninja Con más de 11 puntos de articulación Conecónalas todas Ok Tenemos esta otra tarjeta Vamos a ponerla por acá Y Oh Un tanque Es chido que Siendo ya una persona adulta Te sigan mandando juguetes Y que todavía disfrutes Abriéndolos Y miren Está súper Este me encantó Es todo Les voy a contar rápido una historia Cuando era niño Siempre le pedía cosas en Santa Claus Que nunca me traían Nunca me traía nada de lo que quería Pero una vez Aunque no se lo pedí Me trajo una tortuga ninja Era Donatello Estaba bien padre Porque traía como una gabardina Y traía un portafolio Donde metiste una pizza Se los juro que ese fue El mejor regalo Que recibí en navidad Creo que desde ahí Me hice más fan todavía De las tortugas ninja Y es de los mejores recuerdos Que tengo de mi infancia Voy a ver si encuentro Alguna imagen de este Donatello Ojalá que la pueda encontrar en internet Si es que la encuentro Va a estar por aquí La imagen yo creo Pero bueno Muchas gracias a Los que se tomaron la molestia De mandarme todo esto Tengo mucho trabajo por hacer Y mucho trabajo por Armar Todos estos mega vlogs Están excelentes Están muy bonitos Estoy viendo que este hace algo Incluso a este Hasta le prenden las luces ¿Ya vieron? Están muy padres Están muy 마무�ajando Están muy Están muy huése Están muy sencillos Están muchos Están muy boundary Están muy importante Están muy accidentres Están muy perception Están muy en la была Están muy bien Están muy் forces Están muy potencial Están muy sencillos Están muy cansados Don't you know, it is getting hard, it is getting hard Hard, hard, hard I need a crimp to be a crimp to be a part A part, a thing Don't you know, don't you know, it is getting hard, it is getting hard Okay, I'm going to be honest, this is not easy, but I ended up building one In fact, I think it's one of the most small ones that they sent me, but look, it's very cool Now what I don't know is how I put this, it has a way to turn it I think the buttons are hidden here below I don't remember how I put this, but it's very cool Oh, look, look, I'm going to show you Look, we have two figures of action Esperen ¿Ahí creense? Listo Miren Están muy padres, güey Solamente se me ocurre algo al ver todas estas figuras y es Hagamos un poco de stop motion Les digo una cosa banda, la verdad es que armar esos megablocks no es lo mío Armé de las cajas grandes el más pequeño y me tardé bastante armándolo O tal vez siento que es como la presión de porque estaba grabando o algo así Que, no sé, fue como muy cansado de alguna forma y dije, no mames, sentía que no acababa de armarlo Ahorita estoy pensando armar este, pero lo voy a armar en stream, yo creo debe de ser una muy buena terapia, debe de ser muy relajante Algo que sí me sorprendió bastante es la calidad de los personajes que vienen O sea, están muy muy bien detallados Me encantó que, por ejemplo, en el que ya arme, creo que es Rafael el que viene Y tiene hasta en la parte del caparazón, así para poner las espaditas y todo Déjenme les muestro Ok, miren, aquí pueden ver la calidad de detalle con lo que vienen estos monos Sí me sorprendió bastante, perdón, mi pulso de maraquero Y bueno, ahorita lo que tengo pensado es hacer un stream, tal vez en YouNow o algo así Armando uno de esos porque sí estaría como muy padre ver cuánto tiempo me llevo en armarlo Que, por cierto, si ustedes no siguen mi canal de YouNow, siempre está en la descripción para que le den seguir y bajen la aplicación y así les avise cuando estoy en vivo Me encantan esos wallpapers de Windows Este no, este no me gusta, pero el otro sí estaba muy muy chido Bueno, banda, pues terminé mi stream, desgraciadamente la banda del stream no quiso que armar megavlogs en vivo Como que muchos no les llamó la atención que decía en vivo ya que como no tengo dos cámaras Nada más iban a tener que estar viendo cómo lo armaba y no me podían ver a mí Y ellos me decían que les interesaba como más que estuviéramos platicando y así, entonces pues no lo pude armar Antes de terminar este vlog les quiero platicar algo Este vlog lo hice con otra cámara, no sé si notaron un poco o mucho tal vez el cambio de calidad Pero este vlog fue grabado con la cámara con la que grabo Proyecto GTI La serie de Water Cooled, los unboxings, entre otras cosas Y me gustaría saber su opinión sobre qué piensan, qué tal les pareció y qué tal les pareció este cambio de calidad A un inicio del vlog la verdad es que hubo bastantes errores de audio Ya que este micrófono, lamentablemente el micrófono de la cámara no es tan bueno como el de la GoPro Y cuando tienes prendido el ventilador, sí se escucha bastante el ruido del ventilador y eso Tal vez trate de corregirlo un poco en edición pero no creo poder corregirlo mucho Entonces me gustaría saber mucho sus comentarios sobre qué tal les pareció este vlog grabado con esta cámara Ahorita estoy en un rincón del cuarto que pocos de ustedes conocen Que es el rincón del closet, ustedes están en este momento dentro de mi closet Les voy a mostrar cómo las tengo que arreglar para que esto se vea más o menos decente Tuve que poner aquí esta lámpara Que no está en la mejor posición pero no tengo más espacio Y debido a que este lente es un super ultra wide angle Pues tienen que verla, no hay de otra opción Y aquí adentro, necesito que vean esto Puse mi celular con el flash Para que pudiera alumbrarme un poco Pero bueno, esa es una parte del rincón del mi closet Eso es que voy a ver en este rincón y de esta forma me despido Ojalá que les haya gustado, gracias por todo bander Nos vemos en un próximo video Ya faltaba como hacer otro vlog aquí en la casa sin salir Pero platicándoles varias cosas, haciendo cosas chidas Y listo, nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video